Ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, de conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente, eso va a ayudar mucho, porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, quiero leer el expediente y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie. Yo padecí de un desafuero. Entonces, ahora que le fijaría al presidente este expediente, y escuché que dicen que desde el Palacio Nacional se instrumentó lo de la acusación y se elaboró el expediente, pues yo creo que lo mejor para todos es conocer el expediente. Entonces, el que nada debe, nada teme. Ojalá y los legisladores resuelvan para conocer el expediente completo y subirlo a la red, para que se garantice el derecho a la información, a la transparencia, y que no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos. Y no hay elementos, porque no se necesita ser abogado para saber si hay pruebas, si tiene fundamento la denuncia. Hay que creer mucho en la gente, creer en el pueblo. Entonces, ahí se lee, además ayuda mucho. Son clases de civismo, de moral, de legalidad, de justicia, de Estado de Derecho. No es solo la teoría, no. Lee un expediente y entérate. Y también falta que lo que está ahí se pruebe. Y por eso se inicia todo un juicio. Falta que el juez también intervenga, decida, pero que no se oculte nada.